En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. En primer lugar, cuestione la restricción de materialidad. A no permite el uso de la cancelación directa, mientras que el método B requiere el uso de la asignación. El método C requiere el uso del método de cancelación directa, el de permite el uso del método de cancelación directa cuando los gastos de deudas incobrables son relativamente pequeños. O L requiere que los gastos se informen en el mismo periodo que las ventas que ayudaron a producir. Así que vamos a pasar por esto de nuevo y vamos a pasar por el proceso de eliminación. La restricción de materialidad, A no permite el uso del método de cancelación directa. Ahora, si no sabemos cuál es la restricción de materialidad, la restricción de materialidad, podemos pensar que el método de cancelación directa es una buena respuesta, porque el método de cancelación directa no es el método preferido. Ahora, si pasamos por algunos de estos, podríamos ser capaces de usarlos para tener algún proceso de eliminación. Por lo tanto, B dice que requiere el uso del método de la asignación. Por lo tanto, A dice que no permite el uso del método de cancelación directa y B dice que requiere el uso del método de asignación. Ahora, eso son básicamente, ya sabes, solo hay dos métodos. Por lo general, para cancelar las cuentas para ver, bueno, usamos el método de cancelación directa o el método de asignación. Por lo tanto, si A dice que no se nos permite usar el método de cancelación directa y B dice que estamos obligados a usar el método de asignación, ambos no pueden tener razón. Y así, casi se eliminan entre sí de las respuestas aquí. Se dice que requiere el uso del método de cancelación directa. Así que eso intuitivamente no tiene sentido, en realidad, porque el método de asignación es típicamente el que pensaríamos que es el método preferido. Entonces, si va a haber alguno que se requiera, pensaría que sería el método de asignación que se requeriría. Así que no creo que se suene bien. D dice que permite el uso del método de cancelación directa cuando los gastos por deudas incobrables son relativamente pequeños. Y eso da una calificación. Aquí tenemos, podemos, podríamos ser capaces de usar el método de cancelación directa y luego E dice que requiere que los gastos se informen en el mismo periodo que las ventas que ayudaron a producir. Y eso también suena bastante bien, ¿verdad? Quiero decir que he escuchado eso en alguna parte. ¿Qué clase de principio es ese? Así que leamos esto una vez más, veamos si podemos usar el proceso de eliminación como si realmente no supiéramos qué es la materialidad, y luego veamos si podemos definirla. Por lo tanto, la restricción de materialidad A no permite el uso del método de cancelación directa, o B requiere el uso del método de asignación. ¿Cuáles de las dos cosas no pueden ser correctas, y parecen serlo? Ya sabes, si una es verdadera, entonces la otra parece que debería ser verdad, así que voy a decir que ambas cosas no pueden ser ciertas. Y eso básicamente nos dice que no requiere el método de asignación. Y luego de dice que permite el uso del método de cancelación directa cuando los gastos de deudas incobrables son relativamente pequeños. Eso suena un poco razonable, porque eso significaría que normalmente tendríamos que usar el método de asignación a menos que suceda algo, a menos que las cancelaciones directas sean bastante pequeñas. Así que eso suena bastante bien. Y luego dice que requiere que los gastos se informen en el mismo periodo que las ventas que ayudaron a producir. Y eso suena muy bien. Eso me suena familiar, pero ese es un principio de devengo. Ese es un principio de devengo estándar de uno de los dos principales, el principio de correspondencia. Y en realidad no se trata de abordar directamente la restricción de materialidad. Así que, aunque probablemente te suene, no es el que estamos viendo aquí. Así que D es el que queremos. Por lo tanto, la restricción de materialidad significa que, si algo es lo suficientemente pequeño como para no afectar los procesos de toma de decisiones, entonces podemos usar el método no preferido, que es el método de cancelación directa. Por lo tanto, el método de cancelación directa no aplica el principio de emparejamiento también, pero generalmente es más fácil, y si la diferencia está en el material debido al monto en dólares, entonces se permitiría usarlo dada esta restricción de materialidad. Así que, una vez más, la respuesta, la restricción de materialidad D, permite el uso del método de cancelación directa cuando los gastos de deudas incobrables son relativamente pequeños. La siguiente pregunta, un libro auxiliar de cuentas por cobrar es importante por todas las razones, excepto por una muestra cuánto ha comprado cada cliente a crédito. B, muestra cuánto historial de pagos por cliente. C, muestra cuánto debe cada cliente. D, ayuda a generar facturas. E, nos dice cuando los clientes planean hacerlo. Tú pagas. Repasemos esto de nuevo con el proceso de eliminación y el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar es importante por todas las razones, excepto que ahora, cuando pensamos en un libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, probablemente primero queramos definirlo. A medida que avanzamos en estas preguntas y vemos cuáles se aplicarían o no, el libro mayor subsidiario admitirá la copia de seguridad de la cantidad en el libro mayor, o en el balance de comprobación o en el balance general. Ahora, el libro mayor admite esa información, pero al dar el detalle por fecha, lo que queremos hacer es dar el detalle por cliente, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de dar el detalle por cliente para que sepamos quién nos debe el dinero. Por lo tanto, a continuación, dice que muestra cuánto ha comprado cada cliente a crédito. Eso es lo que normalmente estamos haciendo. Para eso está el libro mayor subsidiario. Así que no es ese. Eso es lo que hace con seguridad. B dice que muestra cuánto historial de pagos por cliente. Los programas deben ser el historial de pagos por cliente, y muestra el historial de pagos porque muestra cuánto compraron y los pagos que realizaron. Se dice que muestra cuánto debe cada cliente. Y de nuevo, muestra cuánto debe cada cliente. Porque va a mostrar las compras, los pagos y cuánto aún deben los clientes, y la de dice que ayuda a generar facturas, que muestra cuánto deben los clientes. Por lo tanto, nos ayuda a cobrar la factura y, o a generarlas. Así que sí, eso se ve bien. Y luego dice, nos dice cuando el cliente planea pagar. Así que de todo esto, realmente no nos lo dice. Ahora tiene el plazo de vencimiento del pago, pero el cliente, por supuesto, podría pagar en cualquier momento, si vence dentro de 30 días. El cliente podría pagarnos en cualquier momento dentro de los 30 días, con suerte nos pagarán al final del plazo. Al final de los 30 días, con suerte antes de eso, nos gustaría recibir el dinero antes, pero realmente no lo hacemos, realmente no nos dice cuando el cliente no puede, ya sabes, estar en la cabeza del cliente allí. Eso no lo sabemos. Así que creo que es fácil dar la respuesta correcta. Por lo tanto, la pregunta y respuesta una vez más es que un libro auxiliar de cuentas por cobrar es importante por todas las razones, excepto E. Nos indica cuando el cliente planea pagar.